Amor y amantes No me finjas ni me mientas, te lo pido por favor Simplemente con mirarte se agiganta mi dolor Porque tienes un amante y yo sé que es la verdad Esta pena me castiga cada día despertar Amor y amantes Amor y amantes El amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Repítela Repítela Rampa La Fuerza Esta aventura absurda que hoy te llena de emoción Ya pronto verás que todo fue tan solo una ilusión Y al verte arrepentida a mis brazos volverás Pero ya será muy tarde, ya no hay tiempo de llorar Amor y amantes 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 Amor de amantes, el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir